Hola, hoy vamos a ver en este vídeo el concepto de cómo se maneja una variable en programación. Estrictamente vamos a ver el concepto de variable en Scratux. Como primero lo que vamos a decir es que una variable básicamente es un dato, un valor, que cambia durante la ejecución del programa. En términos generales se dice que una variable es un espacio de memoria donde se guarda un dato, y ese dato puede llegar a cambiar. Las variables en Scratux se manejan desde el conjunto de bloques que se llaman variables. Cuando nosotros entramos al conjunto de bloques variables encontramos estos bloques. Primero, el nombre de la variable que por defecto trae una variable que se llama mi variable, que nosotros podremos renombrarla y ponerle otro nombre, y cuatro bloques más. Toda variable siempre tiene un valor inicial, un valor con el que arranca la variable, el primer valor que tiene. Y ese valor puede cambiar. Según si tengamos el configurado Scratux en español latinoamericano o español de España, puede decir que diga sumar a mi variable, o puede decir cambiar variable por, pero básicamente es lo mismo, es el mismo bloque. Lo que sirve este bloque es para cambiar el valor de la variable. Si sumamos valores positivos o cambiamos por un valor positivo, la variable se va a incrementar si es un número. Si la variable en cambio le sumamos o la cambiamos por un valor negativo, esa variable le va a disminuir su valor. Nosotros al principio podemos darle un valor cero a la variable, podemos darle un valor que tenga un valor determinado, 10, 15, 20, lo que sea. Por ejemplo, en el caso de cuando se hacen juegos, cuando tenemos un juego donde vamos ganando puntos, eso, puntos, sería una variable, porque arrancamos con cero puntos cuando empezamos a jugar y a medida que matamos enemigos o juntas recolectamos cosas, según que juego sea, vamos ganando puntos. De forma similar, en un juego donde tenemos X cantidad de vidas, podemos empezar el juego con una cantidad de vidas determinadas, por ejemplo 5 o 10 vidas, y a medida que nuestros enemigos nos van dañando o lastimando, vamos perdiendo vidas, hasta llegar a cero, por ejemplo. Generalmente hay una condición que nosotros cuando hagamos juegos acá en Scratux, vamos a usar el sí entonces o el sí entonces si no, una condición para que cuando la variable tome determinado valor, el juego termine. Ya sea que ganamos, porque llegamos a determinado puntaje y ganamos, o ya sea que perdamos, porque perdemos todas las vidas y quedamos en cero vidas y perdemos. Entonces tenemos un bloque de variable para darle un valor inicial a la variable. Otro bloque para cambiar su valor. Nosotros podemos cambiarlo de a 1, de a 2, de a 3, según los valores que queramos. Otro bloque simplemente lo que hace es mostrar la variable, y nosotros ponemos mostrar y me muestra el nombre de mi variable y con el valor inicial que tiene, o también podemos esconder la variable para no verla en pantalla. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo sencillo de cómo usar la variable en forma numérica. Me voy a decir, la variable puede ser numérica o puede ser también de tipo texto. Yo puedo tener como variables dos tipos, en este caso en Scratux. Podemos usar números o podemos usar texto. Y vamos a ver un ejemplo de ambas cosas. Supongamos que quiero hacer un programita donde mi personaje, el gatito, se vaya a ir acelerando cada vez más. O sea, va a empezar con una velocidad de cero y va a ir aumentando su velocidad hasta 200 para luego reducirlo nuevamente hasta cero. Entonces él se va a mover de acuerdo a una variable que va a ser la variable velocidad, que va a ir cambiando. Va a ser un número que va a estar cambiando. Entonces tenemos que tener ciertas consideraciones para que esto funcione bien. Para empezar, en dirección, vamos a poner la opción de acá del medio que dice izquierda-derecha para que el gato cuando toque los bordes de la pantalla no se dé vuelta. Y vamos a poner esa opción. Lo otro que vamos a hacer, entonces, es que el gato se mueva X cantidad de veces. Así que vamos a empezar con un evento. ¿Sí? Banderita. Y vamos a, con el control, repetir 200 veces que este gatito se mueva. Así que él se va a mover. Va a rebotar citocomborde. Vamos a buscar acá el citocomborde rebotar o rebotar citocomborde, que es lo mismo. ¿Sí? Y el tema es que no se va a mover un valor fijo. Se va a mover un valor que va a depender de una variable que vamos a llamar velocidad. Entonces vamos a ir a variables y vamos a crear una variable. ¿Sí? Esta vamos a renombrarla. Y vamos a ponerle el nombre velocidad. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Bien. Entonces, esa variable al principio vamos a asignarle un valor de cero. Que es decir, la velocidad al principio cero. Y vamos a mover a mi personaje de acuerdo a esa variable. Vamos a moverla de acuerdo a la velocidad. Si yo ejecutar este programa así como está, si lo ejecuto así como está, digo, la velocidad al principio cero. Y repito 200 veces que se mueva al valor de velocidad. Y citocomborde rebotar. Vemos que cuando ejecutamos el programa, el gato se queda en el lugar y no se mueve. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que se mueva a un valor que se llama velocidad. Y ese valor de velocidad inicial es cero. Y nunca lo cambié. Por tanto, el gato se mueve cero pasos. Y cero pasos es quedarse en el mismo lugar donde está. Por tanto, si yo quiero que el gato se empiece a mover, necesito cambiar esa velocidad. ¿Sí? Y entonces, si quiero que la velocidad no sea siempre igual, sino que vaya aumentando, tengo que usar este bloque de sumar a velocidad 1. Entonces, como eso se va a ir repitiendo varias veces, la velocidad vamos a ver que va aumentando y va cambiando y el gatito se va acelerando. ¿Sí? Cuando nosotros ejecutamos esto, vemos que nuestro gato se va acelerando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como está entrando en el repetir, y yo les voy sumando cada vez que entra en el repetir, un valor a velocidad, ese valor de velocidad, que al principio era cero, va cambiando dentro de este repetir. Entonces, por eso cada vez se mueve a más velocidad. Cuando vamos a poner la opción de mostrar la variable, si nosotros ejecutamos esto de vuelta, arranca en cero, y va aumentando hasta llegar a 200. Y luego el programa se detiene. Si quisiera ahora hacer lo mismo, pero al revés, arranco a una velocidad de 200, y quiero que el gato se vaya desacelerando hasta llegar a cero, o sea que se vaya moviendo cada vez más lento, hasta detenerse completamente, básicamente podemos duplicar esta programación, colocarla acá. Y lo que vamos a hacer es, ahora, es que el valor que se incrementa es negativo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con sumar menos uno? Bueno, estoy restando en definitiva velocidad. Velocidad al principio es 200. Voy a ir restándole de a uno. Como esto se repite, este proceso 200 veces, terminamos con que la velocidad va a terminar siendo cero. Así que cuando ejecutamos todo el programa, vemos, el gato se acelera hasta llegar a 200. Y luego de que llegue a 200, empieza a bajar su velocidad hasta que se detiene completamente a cero. ¿Sí? Bien, este es un ejemplo donde usamos la variable, una sola variable, que se llama velocidad, para lograr un movimiento más, donde se acelera el gato y luego se desacelera. ¿Sí? Usando una variable numérica. ¿Sí? Y logramos un determinado movimiento usando una variable numérica. Pero podemos tener otro ejemplo, ¿Sí? Y vamos a crear otras variables, donde las variables sean datos de tipo texto. Por ejemplo, quiero guardar el nombre, quiero guardar la edad, y quiero guardar, por ejemplo, la dirección de un personaje. Entonces vamos a suponer que este gato le pregunta, y vamos a usar los bloques de sensores de preguntar y respuesta, ¿Sí? Para lograr este... preguntar una serie de datos que se van a guardar en una variable, y luego el gato va a dar los datos de esas variables. Entonces, vamos a hacerlo sencillo, para hacerlo rápido, voy a buscar otro evento, voy a presionar la tecla espacio, ¿Sí? El gato va a hacer una serie de preguntas, tres preguntas. Por tanto, voy a tener tres datos que guardar. Nombre, edad, y... vamos a usar, por ejemplo, número. Un número celular, cualquiera. ¿Sí? Así que voy a ir a variables, y voy a crear tres variables. Una va a ser... va a ser nombre. Otra va a ser una variable que se llame edad, y otra que se llame celular. Bien. Entonces, el gato va a hacer tres preguntas. Vamos a usar el bloque de preguntar, que es un sensor, y va a preguntar ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí? El bloque de preguntar siempre va asociado con este bloque de llama respuesta. Y la respuesta, en cierta forma, también actúa como una variable. Es una cajita donde yo puedo guardar un dato que es la respuesta a la pregunta que estoy haciendo. Cuando pregunto ¿Cuál es tu nombre? Se me va a abrir acá un espacio donde yo voy a poder escribir un dato y ese dato se queda guardado en esta cajita de respuesta. Pero lo que vamos a hacer, como tenemos variables, cada vez que pregunto yo lo que voy a hacer es darle a la variable nombre, dar a la variable nombre, ¿Sí? Que la voy a escoger de acá, el valor de la respuesta. O sea, el valor que queda guardado en esa cajita de la respuesta. De la misma forma, ¿Sí? Esto lo voy a duplicar para tenerlo tres veces y vamos a preguntar ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? Y también vamos a darle de vuelta en este caso a la variable edad el valor de la respuesta. Y vamos a preguntar ¿Cuál es tu número de celular? ¿Cuál es tu número de celular? ¿Sí? Y vamos a dar a la variable celular el valor de la respuesta. Con esas tres preguntas, esas tres respuestas que demos se van a quedar guardadas en el se les van a asignar a las variables. Eso es lo que se llama asignar a una variable un valor. ¿Sí? Le vamos a dar a la variable el valor que queda guardado acá en respuesta. Supongamos y después queremos que el gato diga ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de la persona? Entonces este gato va vamos a usar tres decir y vamos a usar un bloque nuevo acá en operadores que es un bloque que me permite unir dos textos porque entonces el gato va a decir tu nombre es espacio y lo que vamos a poner acá es el valor de la variable y el valor de la variable está representado por estos bloques de forma ovoidal de forma de un óvalo entonces tu nombre es uso tengo que usar el valor de la variable nombre porque el valor de la variable está está representado por este bloque así que vamos a usar este cuando pregunta el nombre tu nombre es nombre parece un juego de palabras pero acá el nombre está representando el valor que va a tener la variable después que queda asignada acá con la respuesta yo le doy el nombre y el valor de la respuesta por tanto este valor que hay acá está guardado el nombre que hayamos ingresado lo mismo con la edad así que lo que vamos a hacer es voy a duplicar este bloque dos veces lo voy a dejar ahí y vamos a dejarlo ahí entonces vamos a usar para la edad para la edad tu edad vamos a poner acá tu edad es espacio y ahora en lugar de la variable nombre obviamente usamos la variable la edad si tu edad es y nos va a mostrar la edad y en el valor del celular vamos a decir tu número de celular es espacio y acá vamos a usar la variable celular si entonces este programa lo que hace básicamente me pregunta tres datos que se guardan en sus respectivas variables que en este caso son de tipo texto o sea de celular que es un número pero en realidad es un número con el cual no se opera no es un número que puede aumentar o disminuir sino que es un número de teléfono que con los teléfonos no se hacen cálculos matemáticos o sea que funciona como si fuese una especie de tipo texto entonces vamos a ver cómo funciona este programa cuál es tu nombre como ponemos Gustavo vamos a ponerlo en mayúsculas Gustavo entonces el dato me dice tu nombre Gustavo apenas yo guardo ese dato él luego me dice cuál es el nombre cuál es tu edad 30 años tu edad es 30 años automáticamente él me está diciendo en este caso el valor de la edad porque es el valor de la edad y vemos cómo se guardan los datos Gustavo 30 años vemos cómo esos datos quedaron guardados en las variables cuál es tu número celular 099 vamos a inventar un número 100 200 y ahí me pone y ahí salió que el celular es y me dijo el valor vamos a ejecutarlo de vuelta bueno ahí ejecuté el otro el primero que hicimos con la variable con una velocidad vamos a esperar que se detenga y vamos a ejecutar el otro programa en este caso acá tenemos que podemos tener dos programas en un mismo personaje en un mismo objeto si usamos diferentes eventos podemos ejecutar dos programas ¿si? bien ¿cuál es tu nombre? Gustavo tu nombre es Gustavo ¿cuál es tu edad? vamos a cambiarla por 40 40 años tu edad es 40 años ¿cuál es tu número celular? 099 200 300 tu número de celular es 09 200 300 y ahí salió el mensaje ¿si? bien así que vimos acá dos ejemplos de uso de variables que básicamente son espacios donde podemos guardar datos que pueden ser numéricos o que pueden ser de tipo textos vamos a ver que vamos a trabajar mucho con variables porque nos permiten controlar muchas cosas muchos sucesos y es bastante interesante el uso y se pueden hacer muchas cosas interesantes sobre todo en un tema de juegos con el uso de variables bueno espero que les quede haya quedado claro el concepto y nos vemos en un próximo video un próximo video ¡Gracias!